Esta es una producción especial de ABC Latino, la revista al aire, para Robin Hood Radio Network. Hola, muy buenos días. Estamos nuevamente aquí en ABC Latino, la revista al aire. Recuerden que las opiniones expresadas en este programa no necesariamente reflejan la opinión de ABC Latino o de esta emisora radial. Con ustedes aquí, como siempre, todos los martes, MAF y Malaver. Muy buenos días a todos y yo soy Enrique Roblunski, deseándoles a todos que tengan un excelente día y semana. Estamos hoy con todos los bríos y toda la energía nueva aquí en la revista al aire, donde el día de hoy vamos a estar con nuestra sección de mitos y leyendas de Latinoamérica. Vamos a escuchar la historia de los tres reyes magos. ¡Qué cosa tan bonita! No solamente para los niños, que todos somos niños. Quizá esto es lo que haga que por lo menos yo esté tan contento, porque hoy vamos a hablar de los tres reyes magos. Y vamos a ver, voy a tener que esperar y voy a compartirlo con ustedes hasta el final del programa, a ver si los tres reyes magos me trajeron algo aquí al estudio. Así que, ¿qué te parece, MAF? Bueno, vamos a escuchar el podcast de mitos y leyendas, a ver de qué se trata. Si de pronto ustedes no la han escuchado, no saben de esta historia, aunque yo creo que la mayoría de personas saben quiénes son los tres reyes magos. Yo creo que si sean latinos o no latinos, la historia de los tres reyes magos la conocen, sobre todo los chicos. Claro, especialmente para los niños. Y bueno, lo interesante es ver cómo cambia de país en país esta historia, y la forma en la que se traen los regalos, etc. Más adelante vamos a escuchar la historia de los tres reyes magos. También tendremos aquí en el estudio a Julia Solove. Ella es organizadora principal de Hand in Hand aquí en el Hudson Valley. Y vamos a escuchar sobre esta organización, sobre su rol, y cuál es el rol de esta organización aquí en la región del Hudson Valley. Pero bueno, todo esto y mucho más después de la editorial del día de hoy. ¿Qué tenemos para hoy, Rob? Muy bien, sí, y antes de la editorial vamos a hacer una salvedad que vamos a intentar esta semana hacer algo distinto aquí en la revista Al Aire. Ustedes saben que siempre comenzamos el programa con las noticias de Latinoamérica con Marcelina Romero. Marcelina se encuentra en Argentina y estamos probando de hacer un enlace con Radio Universidad de La Plata donde ella se encuentra en este momento. Y en cuanto podamos hacer ese enlazo con Radio Universidad de La Plata interrumpiremos lo que estamos haciendo para traerles las noticias de Latinoamérica en vivo y en conjunto con esta radio tan importante de Argentina. Y vamos ahora con la editorial del día de hoy. Y la editorial del día de hoy, digamos que es una editorial en la cual les pido a todos nuestros oyentes que nos dejen saber qué es lo que ustedes piensan. Porque me interesa muchísimo realmente saber sus opiniones al respecto. Y antes de que sigamos aquí, tal como lo anunciáramos, tenemos a Marcelina. A ver qué nos dice Marcelina. Marcelina, buenos días, ¿nos escuchas? Sí, buenos días. Van a escuchar un poquitito de ruido porque estoy aquí en Radio Universidad Nacional de La Plata. De fondo van a escuchar toda la producción y todo el sonido propio de una radio aquí en la ciudad de La Plata que es la capital de la provincia de Buenos Aires y Buenos Aires es la capital de Argentina para aquellos argentinos que están deambulando en este momento por New York o por Estados Unidos. Les cuento algunas de las noticias que están vinculadas en el día de hoy. Colombia, víctima del conflicto armado, tendrán 16 bancas en el Congreso. Estamos hablando que en las próximas horas revivirán las 16 curules en el Congreso para las víctimas del conflicto, uno de los pactos alcanzados tras la firma del Acuerdo de Paz con lo que hoy extinta la guerrilla de la FARC, pero que se hundió en la corporación cuando hacía tránsito legislativo en el 2017. El presidente del Senado revivirá las 16 curules en el Congreso para las víctimas del conflicto. Por otro lado, nos vamos rápidamente a Perú porque esta noticia es una noticia que ha salido hace instantes nada más. Desde las 9 de la mañana de hoy, martes 28, el juez Víctor Zuniga Urday dará a conocer su decisión sobre el pedido de prisión preventiva para Keiko Fujimori que presentó el fiscal José Domingo Pérez del equipo especial Lavallato. Con esto podemos decir que el jueves que el juez va a decidir si Keiko Fujimori vuelve a ser encarcelada. Podemos decir también que si decide Keiko regresa a prisión. Por otro lado, nos vamos rápidamente a Chile. Hay una denuncia que ya venimos hablando en más de una oportunidad aquí. Recordemos que el 4 de octubre el presidente Piñera anunció el aumento del transporte público en unos 30 pesos que vendría a ser algo así como 1,16 dólares aproximadamente lo que provocó que estudiantes secundarios impulsaran evasiones en el metro para no pagar el pasaje. Así comenzó la protesta y se masificó desde el 17 de octubre y dio lugar a un estallido social que hoy ya tenemos varias repercusiones en lo que va, en lo que significa. Justamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en más de una oportunidad ha hablado y en este momento dice que 23 casos de abusos policiales con sellos homofóbicos o transfóbicos desde el inicio de la crisis social en Chile. El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual estamos hablando del Movil denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estos delitos y la organización se reunió con el CID en el marco de la visita in loco esto significa la misión de observación en terreno que el ente internacional está llevando a cabo en el país. Vamos a tener seguramente más de una noticia con respecto a lo que está sucediendo allí en Chile por lo pronto podemos decir que el Movil puntualizó que de los 23 casos 10 afectaron a lesbianas 9 a gays 3 a transexuales y uno relativo al colectivo LGBTI muy en conjunto. Por otro lado nos vamos a la noticia que tiene que ver justamente con Bolivia el candidato presidencial del MAS Luis Arce llegó a Bolivia tras pasar 52 días asilado. Esta noticia va girando justamente lo que tiene que ver con el recibimiento de Arce que llegó a Bolivia después de 52 días asilado una comitiva del MAS y de sectores sociales recibirá en el aeropuerto el alto al candidato presidencial Luis Arce uno puede verlo también a través de las redes sociales muy interesante toda la movilización que ha logrado. Desde aquí entonces Marcelina Romero desde Radio Universidad Nacional de La Plata en este momento por eso van a escuchar ruidos para Mafi y Robert que están allí justamente en ABC Latino informando sobre todo lo que sucede en Latinoamérica y el cariño. Marcelina, muchas gracias muchas gracias por ese barrio de noticias y bueno, que tengas un buen día allá en La Plata. Te mando un beso enorme, mafio. Un abrazo. Muy bien, y así es, dicho y hecho interrumpimos el programa para darle paso a Marcelina Romero con las noticias de Latinoamérica esta vuelta transmitiendo en conjunto y en vivo desde Radio Universidad de La Plata en Argentina. Y retomamos ahora la editorial del día de hoy donde estaba diciendo que me encantaría escuchar de nuestros oyentes y saber qué es lo que ellos piensan. Y vamos a empezar esta editorial parafraseando un poco a Manuel Castells aquellos que nos siguen en las redes sociales y en la revista digital saben que en la edición de enero tenemos un artículo de Patria Grande donde hay una entrevista con Manuel Castells este sociólogo español que ha estudiado tanto Latinoamérica pero también la comunicación en el mundo. Y él dice que hoy en día en este siglo XXI de tanta información la gente ya ha dejado de escuchar o leer o buscar los medios de información como para aprender o enterarse de lo que ocurre sino que la sociedad actual busca solo autoafirmarse en lo que ya piensa. Y este es el tema de la editorial del día de hoy porque por lo menos quien les habla lo ve día a día la gente ha perdido ese ese interés por descubrir qué hay detrás qué hay detrás de las historias que se escuchan tanto en la radio en la televisión en los medios sociales y aparte qué es buscar lo que generalmente no compartimos sino que cada uno mira el canal donde dicen las cosas como a uno le gusta escucharlas. Y eso es algo que a mí realmente me llama mucho la atención y no deja de preocuparme y me gustaría saber de nuestros oyentes si ustedes buscan información en esos canales que no están de acuerdo necesariamente con lo que ustedes piensan. En mi caso particular y por mi formación como periodista desde muy joven que me he acostumbrado o autoeducado a buscar información de distintas fuentes y tal es así que todos los días yo busco información de periódicos de fuentes de noticias tanto de todo el espectro tanto de la izquierda del centro como de la derecha y los leo atentamente porque una vez que termino ese recorrido puedo sacar mis propias conclusiones mis propias conclusiones y esto dice bueno existen conclusiones que puedan ser pautas de lo que es la verdad o es realidad el concepto que la verdad entre comillas siempre es relativa entre comillas es como el famoso dicho popular las personas que ven el vaso medio lleno y el vaso medio vacío olvidemos no de todo lo que trae con eso pero la realidad es que dos personas que están mirando el mismo vaso una la puede ver como un vaso medio vacío y la otra como un vaso medio lleno y cuál es la verdad la verdad es relativa la verdad es depende del punto de vista de cada persona pero podemos aceptarnos cuántas veces nos encontramos en argumentos en discusiones en peleas con otras personas porque yo veo el vaso medio lleno y tú lo ves medio vacío y nos ponemos a discutir y nos ponemos a decir tú eres un pesimista tú nunca sabes ver la realidad y estás siempre volando lo que sea pero la verdad es que el vaso al mismo tiempo está medio lleno y medio vacío esa es la realidad entonces cuál es la verdad qué es la verdad por qué peleamos tantas veces por la verdad por qué nos autoconvencemos o nos llenamos de información que sólo tiene que ver con lo que nosotros ya pensamos de antemano ya sea porque lo recibimos como herencia ya sea porque lo recibimos como formación ya sea que lo recibimos por nuestro círculo cultural por lo que sea por qué si el vaso está al mismo tiempo medio vacío y medio lleno no cabe duda que la visión de alguien que nació culturalmente en Latinoamérica va a ser muy distinta a la visión sobre los mismos hechos de la vida a alguien que nació por ejemplo en el otro lado del mundo en China en un ambiente cultural totalmente distinto hace que uno sea más valedero que el otro no entonces la pregunta que les hago a todos es estamos realmente viviendo en un mundo como dice Manuel Castells el sociólogo español en donde sólo consumimos información para auto afirmarnos en lo que ya pensamos o usamos información para descubrir cosas distintas para descubrir visiones distintas de lo que de última es la misma realidad espero sus comentarios espero sus e-mails me pueden escribir a info arroba abclatino punto net si quieren conversar conmigo me llaman a las oficinas al 845 790 5004 realmente me interesa saber qué piensan o nos escriben por las redes sociales como abclatino una sola palabra gracias muchas gracias Rob y bueno ahora vamos a escuchar una canción de Mark Anthony Aguanile vamos a quedarnos con esto Aguanile Aguanile santo Dios santo fuerte santo y mortal Aguanile 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 No me metas a mi moña, que yo también me cerezo Agua, dile, agua, dile, bye, bye Oye, todo el mundo reza, que reza Pa' que se acabe la guerra Eso no se va a acabar, eso será una rareza Agua, dile, agua, dile, bye, bye Agua, dile, agua, dile, bye, bye Ay, tambores, rumacuyi, tambores, rumacuyi Que se echen todo un parlao, que la tierra va a temblar Agua, dile, agua, dile, bye, bye Agua, dile, agua, dile, bye, bye Ay, que bombonchele, a bombonchacha Yo traigo agua, dile, a rociar a la muchacha Ay, que los tres clavos de la cruz Vayan delante de mí Que le hablen y le respondan Ay, Dios, tú ve Al que me critique a mí Yo tengo agua, dile, may, bye, bye Agua, dile, agua, dile, bye, bye Agua, dile, agua, dile, bye, bye Un judío que a caballo gritaba sin compasión O Jesús crucificado muerto por una traición Agua, dile, agua, dile, bye, bye Eh, a bombonchele, a bombonchacha Agua, dile, bendíceme a la muchacha Agua, dile, agua, dile, bye, bye Agua, dile, agua, dile, bye, bye ¡Aguanile! 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 ¡Mai, mai! ¡Aguanile! ¡Aguanile! ¡Mai, mai! Seguimos aquí en ABC Latino, la revista al aire Y bueno, recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales En Facebook, en Instagram como ABC Latino, una sola palabra Ahora nos vamos con el siguiente segmento aquí en ABC Latino Como lo anunciamos al principio, vamos a escuchar la historia Vamos a ver si es mito o leyenda o simplemente una historia de los tres reyes magos Muy bien, y no importa realmente si es un mito o una leyenda mafia A mí lo que me importa es ver si me traen el regalito aquí al estudio Así que con eso yo ya estoy satisfecho Con el espíritu de niño que tienes Claro, yo con eso estoy satisfecho Bueno, vamos a escuchar este podcast ABC Latino Media Network creado para todos aquellos amantes de la mitología, las historias y la fantasía Aquí vas a conocer la esencia de nuestra amada América Latina Comencemos Hola, muy buenos días a todos nuestros seguidores, a nuestros oyentes Y bienvenidos nuevamente a ABC Latino, mitos y leyendas de Latinoamérica Como siempre aquí con ustedes, Mafi Malaber y conmigo está Dora Inés Grosso ¿Cómo estás Dorita? Muy bien, terminando estas festividades Y ya empezando con el pie derecho, el año nuevo El año nuevo, sí ¿Cómo te fue en esa celebración de año nuevo? La última vez que estuvimos aquí conversando en mitos y leyendas Estábamos hablando de todos esos agüeros de año nuevo ¿Cómo te fue con eso? Oh, muy bien Y hablando al principio del programa contigo No mencionamos la vez pasada la quemada del año viejo Pues yo estuve mirando porque viajé mucho en Colombia Cuando estuve en mi país, estuve en Colombia Mirando los años viejos En todas partes ponen un año viejo Que es una tradición que no hablamos la vez pasada Y luego al 31 lo quemaron Eso es súper lindo Yo no tuve la oportunidad porque estaba aquí Bueno, el frío no nos deja Llenos de pólvora Los llenan de pólvora y los visten Y pues eso es emocionante La quemada Yo estuve en la quemada de un año viejo Súper Bueno, creo que hoy en día ya no se ve tanto O en mi caso, en las últimas veces que participé en la quemada del año viejo No había mucha pólvora Por el tema de que ya ahora están prohibiendo bastante La manipulación de pólvora A mí me parece lindo Pero sí, debo confesar que creo que tiene Siempre desde pequeña estaba asustada Cuando veía a mis tíos, a mi papá Manipulando Entonces creo que sí debe ser un poquito responsable ese tema Creo que hoy en día la gente los pone Y los quema solamente Como la representación de quemar lo malo del año viejo Pero muy pocas personas ya le ponen pólvora Un volcán El volcáncito, sí Al prenderlo Él se quema con su volcán Porque anteriormente todos tenían un montón de pólvora, ¿no? Sí Para mí sí es un recuerdo muy emocionante Porque en la época en que En que nosotros éramos pequeños Pues era normal, ¿no? Era muy normal No había tantos temores con respecto a la pólvora Sí, y los adultos eran los que tenían todo Entonces no Pero sí, ya hoy en día el tema ha ido cogiendo dimensiones de mucha cuidado Claro En todas las celebraciones Bueno, tú dices que estás terminando las festividades de fin de año De inicio de este 2020 Pero todavía nos falta Nos falta una más Que celebramos en Latinoamérica ¿Cuál es esa? El 6 de enero 6 de enero ¿Qué celebramos? Celebramos la llegada de los tres reyes magos Que como vamos a ver ahora en la leyenda Que mito, leyenda Como ya nos quedará pues para que cada uno lo tome, ¿no? Tiene diferentes historias dependiendo de cada país Pero obviamente pues esto viene de la tradición católica, ¿no? Sí, es religiosa, ¿no? Tiene esa connotación religiosa Bueno, ya vamos a escuchar la historia Pero cuando yo estaba pequeñita crecí armando el pesebre Como dices tú, siempre con los tres reyes magos Porque es la representación de cuando nace el niño Jesús Es el 24 de diciembre para nosotros Y luego el año nuevo, luego llegan los tres reyes magos Exacto Otra fiesta Además que, por ejemplo, en Colombia es una de las mayores fiestas que hay En varios países, en México es también bien grande En Puerto Rico que estamos hablando, es una tradición bien importante Que lo han traído aquí a Estados Unidos con el pasar de los tiempos Y bueno, vamos a escuchar la historia que nos cuentan Esto la tenemos en YouTube Leyenda urbana MX Esto se llama Los tres reyes magos Historia o leyenda Vamos a escuchar Y luego comentamos un poco A ver ustedes qué creen Si es una historia o es una leyenda Cada 6 de enero, en México y muchos países hispanohablantes Se revive la tradición religiosa de los reyes magos Unos seres mágicos que se encargan de traer dulces y juguetes a los niños durante la noche Además de que su llegada se celebra con la famosa rosca de reyes Un pan dulce en forma ovalada En cuyo interior se colocan algunas figuras de plástico que representan al niño dios Y según la tradición, a las personas que les toque el muñequito Serán quienes se encarguen de la comida el día de la candelaria Esta tradición fue adoptada tras la llegada de los españoles En los primeros años de la evangelización del nuevo mundo Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿En dónde se origina? Y lo más importante ¿Es una historia o es una leyenda? Vamos a descubrirlo Los reyes magos de oriente O como se les conoce comúnmente Los reyes magos Es el nombre que se le da a tres visitantes de países extranjeros Que tras el nacimiento del niño Jesús de Nazaret Acudieron para llevarle regalos de mucho valor simbólico Oro, cienso y mirra Sin embargo, no hay muchas fuentes bíblicas que los mencionen De hecho, existe solo una El Evangelio de Mateo El cual dicta que los magos buscaban al dios de los judíos Nacido en Jerusalén Supuestamente guiados por una estrella La estrella de Belén El texto dice lo siguiente Nacido Jesús en Belén de Judea En tiempos del rey Herodes Unos magos procedentes del oriente Llegaron a Jerusalén Diciendo ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Por qué hemos visto su estrella en el oriente Y venimos a adorarle? Como podemos darnos cuenta Los detalles ahí mencionados son mínimos Pues entre sus páginas dice algo sobre unos magos Nunca se dice que son reyes No menciona sus nombres Los animales en los que viajaban Su color de piel Y mucho menos que fueran exactamente tres Entonces, ¿por qué actualmente sabemos tantos datos sobre ellos? Todos los detalles de estos enigmáticos personajes Se fueron agregando con el paso de los siglos Por ejemplo, por ahí del siglo V después de Cristo Obviamente, el Papa León I estableció que fueran reyes Esto porque al parecer se trataba de gente con muchas riquezas Y también que fueran precisamente tres Ya que es el número de regalos que, según el Evangelio Fueron llevados a Jesús No obstante, se ha llegado a especular que en realidad eran doce Y más recientemente cobra fuerza la teoría de que fueron cuatro Melchor, Gaspar, Baltasar y Artaban Y ya que estamos hablando de sus nombres No fue hasta el siglo VI que fueron bautizados de esa forma Ya que esos son los nombres que aparecen en el mosaico De la Basílica de San Apolinar el Nuevo En Rávena, Italia De hecho, en esa imagen los reyes llevan una vestimenta estilo persa Porque en origen y por lo que se menciona en el Evangelio Debieron ser sacerdotes persas con conocimientos de astronomía Y aquí abro un paréntesis Porque la palabra mago no se refiere específicamente a hechicero Sino a hombre sabio Ya para el año 700 un monje benedictino conocido como Veda el Venerable Enumeró los atributos de los reyes en uno de sus textos Describe a Melchor como un anciano de blancos cabellos y larga barba A Gaspar más joven y rubio Y a Baltasar con piel morena Por dichas características serían los representantes de Europa, Asia y África Como curiosidad, después del descubrimiento de América Algunas pinturas representaban a algunos de los reyes magos Con la vestimenta de los pobladores del llamado Nuevo Mundo Desde ese punto tuvieron que pasar cientos y cientos de años Para que los reyes y la tradición se fueran modificando Hasta lo que conocemos hoy en día Esto fue durante el siglo XIX en España Pues se tomó la noche anterior a la fecha de la Epifanía Para celebrar la noche de reyes Y a la mañana siguiente los niños encontraban regalos En el ya conocido Día de Reyes Que ya después se extendería en América Principalmente en nuestro país Además de Argentina, Venezuela, etc. Sabiendo de dónde provienen todas sus características Es historia o leyenda Dejémoslo en tradición Porque si bien esta fiesta se ha arraigado tanto a las festividades navideñas En realidad estos cambios surgieron gracias a la iglesia Para extender el cristianismo Me explico El hecho de que sean de Europa, Asia y África Representa a las religiones paganas Y simboliza que ellos acuden a Jesús Como reconocimiento del cristianismo Y para destacar la influencia de Cristo Tanto en razas como en países Bueno, entonces esa fue la historia De los tres reyes magos Ahí nos dieron un poquito de historia También con el tema de Cómo se ha ido encontrando Cada dato Cada detalle exacto De estos tres personajes De la historia nuestra Bueno, como decías tú Más que todo católica Y de nuestra tradición En las fiestas navideñas No quedó muy claro Si es un mito O es una historia Dicen es una tradición ¿Tú qué crees? Bueno, pues Yo hace muchos años también No solo con los reyes magos Sino con otros temas Con el tema de la Navidad Que pues que No, el niño Jesús no nació el 24 realmente Sino que pues la iglesia católica Cambió la fecha Para que fuera convenientemente Equidistante a la etapa Del solsticio De verano ¿No? Del último Del último momento Celebraciones de De Norteamérica Y de todo el Digamos de todo el globo Porque finalmente Todo el mundo celebra La Navidad Entonces Ellos para poderse unir A estas fechas Y que Y que los católicos Y que las personas No solo No celebraran otras cosas Sino que fuera católico Incluyeron La Navidad El 24 de diciembre Que en algunos lados El 24 El 25 Y Bueno Y hay algunos países O religiones Que no lo aceptan Y no lo celebran Y tienen otro tipo de Sí De celebraciones Pero todas alrededor De las mismas fechas Y estaríamos hablando Lo mismo con los reyes Entonces fue un papa El que fue El que realmente Instituyó Que era el 6 de enero El día de los reyes magos Pero fíjate Toda la historia Que nos va contando Y el tema De que De dónde salió Que eran 3 Bueno inicialmente La verdad yo sí crecí Con el tema De que eran 4 Se me había olvidado Un poco Y ahora volví Lo recordé Con esta historia Que eran 4 Y que hubo uno Que se perdió En el camino Fue siempre la historia Que me contaron No eran 4 Se perdió Y quedaron Los 3 Que siempre Hemos conocido Pero viste Que salió ahora Que posiblemente Eran 12 Que Bueno tantas historias Y luego me pongo a pensar Claro porque ¿Quién? ¿Cómo sabemos Que es verdad Y que no? Porque pues ¿De dónde vamos a tener La certeza De que Fueron 3 reyes Y no sabemos Ni siquiera si eran reyes O no Muy sabios Ya dijeron Que la palabra magos Venía de la sabiduría Que venían buscando El rey De los judíos Que habían nacido Y bueno Es como toda esa tradición Que yo no lo veía Desde ese punto de vista De cómo la iglesia Trata de que Las otras culturas Vengan Y entiendan Y reconozcan A la cultura A la religión católica Como La verdadera Digámoslo así Pero Nunca lo vi de esa forma Cuando era pequeñita Es la historia Es la historia Súper bonita De tres reyes Que vienen A tener regalos Exacto Y en Latinoamérica Es una Digamos que es una fiesta Grandísima En Colombia Por ejemplo Es un puente De los más Largos De los más Sonados Cuando Dorita dice puente Porque esto es un concepto Bien colombiano Se refiere a un festivo En el que incluye Estaba domingo Que normalmente son días De descanso En Colombia Y incluye el lunes Y nosotros le decimos puente Puente Porque se hace como Un puente más largo Son tres días Desde el viernes Vienes, sábado, domingo Y lunes Y lo llamamos puente Creo que en Colombia Somos los únicos Que le decimos puente festivo Exacto Y que la gente viene Del primero de enero O sea No se ha acabado El primero de enero El dos de enero Cuando ya Pasan tres días Cuatro días Y ya seis de enero Entonces esta es la semana Digamos Más De más alta temporada De celebraciones Fiestas Carnavales En todos los pueblos Hay una celebración De reyes Y se caracteriza Por los regalos A los niños Decoraciones Delicias De comida Bueno mira que La historia de México Me encanta Esto del pan Porque yo no Sabía eso Y un pan Que hacen específico Y que le ponen La figurita dentro Y al que le salga Tiene que cocinar La siguiente cena Me parece Súper chévere eso Eso nosotros En Colombia No lo tenemos Y no sé si en otros Países de Latinoamérica Tendrán la misma cultura Pero lo del pan De rosquita Está bien interesante Sí La idea De que sale El muñequito Dentro del pan Pues eso es algo Mágico Genial Y él hablaba De que la rosca Tiene un contenido También Pagano Cuando él habla De la palabra Pagana Para que Con todos Algunos Los oyentes Se habla De que Todo lo que sea Lejos de la tradición Católica Es pagano O sea No es católico No es que sea malo Ni nada Sino que Precisamente Es lo que se ha venido Haciendo Por eso Este mito O esta leyenda De los reyes magos Coge tanta fuerza Porque Fíjate que en esta época Acuérdate que Para este año Fue el 12 El 12 de diciembre El 12 a las 12 Yo no sé si usted Oh sí Porque se da Se da toda Toda esa constelación O sea Todas esas constelaciones Que aparecen Entonces Coincide con las festividades De este De este momento Aquí En este continente Y eso une a todo Entonces Lo que ellos estaban buscando Generalmente Era que solo se hicieran Una celebración Y buscar Entonces Los reyes magos Estaban detrás De la estrella De Belén Pero tiene que ver Con todo este Solsticio Con toda la búsqueda De Porque Me parece tan lindo Como lo estuve leyendo Hace poco También Haciendo pues Buscando temas Para esto Como en esa época Nadie tenía televisión No tenían tiempo De nada Lo único A lo único Que se dedicaban En la noche Era a observar Las estrellas Entonces Muchas de las cosas No son tan mito Porque ellos eran Astrólogos Y astrónomos Astrólogos y astrónomos Y ellos sabían Que estaban Haciendo Ellos estaban Buscando La estrella Y la tradición Dice que es Donde fuera Donde estuviera La estrella Ahí van a ser El salvador ¿No? El niño Jesús El rey de los judíos Que es lo que ellos Estaban buscando Entonces Yo pienso que Que si debe tener Mucha realidad Obviamente La historia Ahora No Me parece Interesantísimo Cómo lo plantean De que No solamente Hay evidencias De la parte Ya Digamos Histórica Como tal Marcada En la Biblia En el capítulo De la Biblia Y en las investigaciones En las pinturas Exacto En cada Digamos En los Diferentes Continentes Hay registro De estos Reyes magos De que ellos Estaban estudiando Ese fenómeno De la búsqueda De la estrella De David Y Y Y Y está Registrado En las pinturas Egipcias Y en otros En otros Continentes Entonces Fíjense Cómo se une Toda esa Digamos Historia A la realidad Que es la magia ¿No? La magia De esta época La magia De todo Y bueno Los niños Pues ellos No se van a A ponerse A pensar Tanta Trascendencia Exacto Sino que Ellos ya saben Que hay tres Reyes magos Que en el 6 de enero Les traen regalos Te iba a preguntar Dora ¿Tienes alguna experiencia De cuando estabas Pequeña Y pues como que Tenías ese Como ese sueño De ay ya viene El 6 de reyes Te traían regalos ¿Cómo los celebrabas? Bueno En mi casa Mi papá Y mi mamá Eran muy tradicionalistas Y sobre todo Pues por el lado De la familia Mi papá Hacían todas Las fiestas De la navidad El año nuevo Y todo eso Y el 6 de enero Era mágico Porque ese día Habían O sea Aparte de que ya Nos habían dado regalos El 24 Ese día había regalos Para el 6 de enero Claro Sí Entonces ellos Tenían su juego Su sorpresa Y todo eso Y creo que aquí También lo hacen ¿No? Aquí En muchas tradiciones En este lado Por Digamos Por Puerto Rico Por Los regalos Los dan Es el 6 de enero No el 24 Sí Eso también es Bueno Cuando yo estaba pequeña Si era el 24 El niño Dios Me traía Un regalo Que era el del 24 Y luego El 6 de enero Siempre Esperaba Bueno Cuando todavía Tenía toda la creencia De que eran los reyes magos Los que venían Tres regalos Porque según Cada rey mago Me tenía que traer uno No esperaba algo Grande No es que pidiera Un montón de cosas Pero tres juguetes Siempre eran tres juguetes Que los ponían Al lado del pesebre Mira que en México Hacen la carta también ¿No? Nosotros no escribamos la carta Porque asumíamos Que el rey mago Ya viene a buscar Los niños O los tres reyes magos Dice La persona que está Describiendo esta historia Acá dice Que ellos escriben Una carta Y la ponen Entre un zapato Y el rey mago Deja El regalo Dentro del zapato Y se lleva la carta Eso está chévere Pues en mi época Nosotros no escribíamos Cartas a los reyes magos Pero Le escribíamos al niño Dios No a los reyes magos Pero sí nos las ponían Al lado del pesebre Bien bonito Son recuerdos lindos Y son Tradiciones que Si no nos ponemos A pensar en toda la La trascendencia Que pueden tener Unen a la familia Y son Y son momentos Que crean Memorias muy bonitas Para los niños Cuando ya son adultos Y que se vayan pasando En generaciones Es lindo Es mantener Esa cultura Y tradición Sí Y que alrededor De esto Pues están Tantas fiestas ¿No? Carnivales Del Rey Del Rey De reyes Entonces Hay muchas Muchas cosas lindas Para celebrar Y la alegría Lo más importante Sobre todo Porque empieza el año Y empezar el año Con alegría Con tradición Que es la invitación Que de pronto Hacemos con respecto A este momento Que pues que así Conforme El Rey Mago Trae Tanta sabiduría Pues ojalá Despertemos un poco El interés Por hacer de este mundo Mejor Unir la familia Traernos un detalle No tiene que ser Un espectacular regalo Sino el regalo Más importante Es compartir La compañía Compartir En familia Estar alegres Felices Y empezar el año Así Celebrando Que estamos Empezando un año Nuevo Y que ese año Nuevo Porque también Una de las De las analogías De los Reyes Magos Es eso Es la sabiduría Todos los dones Que nos traen Los Espiritualmente Porque es como Se maneja Todos los dones Que nos dan Para el nuevo año Así es Y bueno Con esta nota Terminamos Mitos y leyendas De Latinoamérica De este Enero 2020 2020 Que si nos cuentan De pronto Cómo lo celebran En su país O cómo lo celebran Ustedes Nos gustaría Para saber Más datos Gracias Sí Escucharlos Recuerden que nos pueden Comunicar a Info Arroba ABC Latino .net O por las redes sociales En Instagram Y en Facebook Siempre nos pueden Seguir ABC Latino Una sola palabra Hasta la próxima Bye Esto fue Mitos y leyendas De Latinoamérica Un podcast Creado por ABC Latino Media Network Para transportarnos A través de los sonidos De Latinoamérica Hasta la próxima Muy bien Muy bien Y acá con Mitos y leyendas Y los tres Reyes magos Y Yo súper Contento Aquí Tengo que decirles Que he vuelto A creer En los reyes Magos Y he recibido Sí, sí, sí No lo van a poder Creer Pero sí he recibido Mi primer Regalo Del día De hoy Y digo El primer Regalo Porque ¿Por qué Tiene que ser Uno solo? Pueden ser Tres Por lo menos Son tres Reyes magos O pueden ser Muchos más Pero he tenido Mi primer Regalo Del día De hoy Una oyente Que nos ha Escrito Y ha respondido Al llamado De la editorial Así que Mafi ¿Por qué no leemos Lo que nos escriben? Bueno, esta es Carolina Montesinos Nuestra querida Carolina Que nos escucha Todos los martes Y bueno Reaccionó a tu editorial Y nos escribió Totalmente de acuerdo Con Rob Yo pienso que muchas veces El fanatismo Nos lleva a un estado De ceguera Y nos apasionamos tanto Con un solo punto de vista Y nuestros ideales Que no damos espacio Para conocer Otras opiniones Obtener nueva información Y mucho menos Abrir la mente Para una conversación sana Con distintos puntos de vista Por eso pienso Que es importante Tener una vida balanceada En todos los sentidos Muy cierto El balance Muchas gracias Carolina Un abrazo Y gracias por Darme mi primer regalito Aquí de Reyes Del día de hoy Espero que tengas Un día fabuloso Tú también Bueno Y vamos a escuchar Un pedazo De esta canción Que hizo Black Eyed Peas Con J Balvin Una mezcla latina Se llama Ritmo Está bien famosa Sonando ahora Reyes Ritmo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, estamos aquí ya en nuestro último segmento y tenemos en línea a Julia Solow. Ella es la organizadora principal aquí en el Valle de Hudson de Hand in Hand o Mano a Mano. Esta organización que, bueno, Julia nos va a contar un poco de qué se trata. Julia, buenos días. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Estoy bien. Gracias por la oportunidad. Sí, pues nuestra organización está trabajando para mejorar condiciones de trabajo para cuidadores. Entonces, para las personas que cuidan a personas de tercera edad y personas discapacitadas, nuestra meta es mejorar los sueldos y beneficios para este grupo de trabajadores porque ahora están pagados. Porque ahora están pagados muy, muy poco y no reciben ningún beneficio casi. Y tenemos una población de personas de tercera edad que está creciendo. Entonces, la demanda para cuidadores está creciendo y creciendo, pero nadie quiere hacer este trabajo. O hay poquitas personas que quieren hacer este trabajo porque es muy duro. Es muy duro cuidar a personas de tercera edad y personas discapacitadas. Entonces, tenemos que valorar este trabajo. Y este es el propósito o parte del propósito de mi organización. Y mano a mano, Julia, ofrece capacitaciones también para las personas que están interesadas en ser cuidadores. Sí, sí. Pues no tenemos entrenamientos para entregar a las personas así, pero más estamos una organización de abogacía y organización comunitaria. Entonces, tenemos entrenamientos para personas que quieren liderar un movimiento, que quieren desarrollar el poder de sus comunidades. Y nuestra campaña se llama el Caring Majority, la mayoría que carece. No sé si esa es la traducción. ¿Es que le interesa o que cuida? Que cuida, tal vez, yeah. Caring Majority. Muy buenos días, Julia. Aquí Rob te habla. Cuéntanos un poquito la dinámica de tu organización. Por ejemplo, si yo soy un cuidador de personas de tercera edad, cómo me comunico con ustedes, a qué número los llamo, qué es lo que ustedes me ofrecen como recursos que yo puedo usar en la comunidad. Claro, claro. Pues nosotros tenemos equipos de liderazgo en el condado de Dutchess y el condado de Ulster. Entonces, pueden participar en nuestros equipos de liderazgo. En Dutchess estamos organizando una asamblea del pueblo el 26 de marzo en el Wallace Center, en Hyde Park. Y es casi, pues, es un lanzamiento de la campaña en Dutchess County. Entonces, ahí pueden participar cualquier persona que está interesada en la lucha en que estamos. y pueden comunicarse conmigo a este número 845-789-5265. Bueno, Julia, vamos a repetir el número de teléfono. Te estamos escuchando un poquito lejos y te puedes acercar un poco más al teléfono. El número de Julia es 845-789-5265, si quieren comunicarse con ella. Gracias. Y en esta conferencia, Julia, en esta conferencia de liderazgo en marzo, está abierta todo el público, hay un costo para participar, quiénes van a ser los oradores, qué va a ocurrir en ese evento. Sí, gracias por la pregunta. Está completamente gratis y es un lanzamiento de la campaña. Entonces, vamos a tener cuidadores y personas que reciben esos servicios contando sus historias. Entonces, vamos a tener una presentación sobre la campaña y nuestras metas. Vamos a tener los políticos ahí que no van a hablar, pero van a ver qué poderoso el movimiento es que estamos construyendo. Entonces, eso es parte de la meta, es mostrar a las personas que hacen decisiones para nosotros, mostrar a ellos qué poderoso es nuestro movimiento. Entonces, vamos a tener más de 100 personas allí que bien piensen en el valor de cuidadores y que tenemos que mejorar las condiciones para esos trabajadores. Julia, ¿podemos repetir la fecha, la hora y el lugar de esta conferencia? Sí, sí, es el 26 de marzo, jueves 26 de marzo, de 5 hasta 6 y media en Wallace Center. Está en Hyde Park y puedo mandarle un volante para el evento. Perfecto. Estaremos anunciando más adelante, más cerca de la conferencia, la información nuevamente con los horarios y, bueno, la dirección. Julia, me comentabas un poco sobre una encuesta que están haciendo para las personas que tienen experiencia como cuidadores. Cuéntanos de qué se trata. Sí, gracias. Pues nosotros estamos colaborando en una encuesta, una encuesta de personas con experiencia como cuidadora. y la meta es crear más evidencia que tenemos que invertir más dinero en estos trabajadores. Entonces, yo mandé el volante con los detalles sobre esta encuesta a usted, Maffi, y si puede promoverlo, va a ayudar mucho. Pero cuando estamos explicando a los políticos y otros que tenemos que pagar más a los cuidadores, ahora vamos a tener la evidencia basada en las voces de cuidadores. Así es. Esta encuesta se va a usar para ayudar a mejorar las condiciones de trabajo aquí en la región para los trabajadores en cuidados del hogar. Así que pueden visitar tiny.cc slash encuesta de cuidadores o también pueden enviar un mensaje encuesta HB a 97779. Y bueno, tienen la oportunidad. Si completan esta encuesta, como dice aquí en la información, tienen la oportunidad de ganar 100 dólares. Entonces, bueno, están ayudando también a la región, a los que trabajan como cuidadores y pueden también ganarse ahí también unos 100 dólares. Así es. Y Julia, estamos invitándote para que vengas antes del 26 de marzo, algún martes, una vez que ya esté en todos la información sobre este evento, para que vengas aquí a la radio a compartirlo con todos los oyentes. Oh, me suena bien. Gracias por la oportunidad. Bueno, muchísimas gracias y nos volvemos a reencontrar en marzo. Ok, hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, seguimos aquí ya con el final de ABC Latino, la revista al aire. Recuerden que pueden escuchar también todos los martes, coctel musical de 6 a 8 de la tarde por la Super Latina, conducido por César Gil. También los invito a que visiten nuestros podcasts, que están en todas las plataformas digitales, las que a ustedes les gustan, Spotify, Google Play y iTunes. Pueden escucharnos ahí los cuatro temas de ABC Latino. Pueden escuchar Patria Grande, siempre al principio del mes. Después van a escuchar la segunda semana del mes Mundo Nómada. Después pueden escuchar el podcast de Salud. Y siempre la última semana, como estamos en este momento, van a escuchar el podcast de Mitos y Leyendas de Latinoamérica. También los invito a que vean nuestro programa de televisión todos los sábados a las 9 de la mañana por la televisión local. Es el Canal 21. El canal de acceso público de la región de Eastern Dutchess, la parte este del condado de Dutchess, aquí en el Hudson Valley. Y un adelanto para la semana entrante, que va a ser el primer martes de febrero. Y Patria Grande, vamos a estar hablando sobre la región de Potosí, en Bolivia, perdón, y su gran importancia dentro de la época de la colonia, en el 1500 a 1600. Así es, así que quédense conectados con nosotros aquí todos los martes. Y antes de despedirnos, quiero contarles algo así rapidito. Este primero de febrero, es este sábado, va a haber una conferencia sobre el census aquí en el, en Mary's College, aquí en Poughkeepsie. Así que si ustedes son latinos y están interesados en saber un poco más sobre el census, vengan este sábado, primero de febrero, a las 12 del día, a Mary's College. Y bueno, nos vemos si están ahí, porque ahí vamos a estar con ABC Latino. Nos vemos el próximo martes, como siempre, con ustedes aquí, Maffi Malaber. Enrique Roblonski, que tengan todos muy buena semana, y nos encontramos la próxima. Chao. Chao. Esto es La Revista al Aire, una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en redes sociales como ABC Latino y disfruta de nuestra revista digital, multimedia y bilingüe en www.abclatino.net. Escríbenos a info arroba abclatino punto net. Esta es una producción especial de ABC Latino, la revista al aire para Robin Hood Radio Network.